El dueño del dinero Historia de Marcia Márquez Mis padres vivían en un pueblo alejado de la ciudad, llamado Matatlán en Jalisco. Solo me tenían a mí y mi mamá ya estaba embarazada. En dicho lugar se hacen fiestas patronales. Era en el mes de junio, cuando se celebraba a San José Isabel Flores. Mi papá trataba de animar a mi madre de ir un ratito. Ella le dijo que no, que se sentía cansada, pero él la terminó convenciendo, diciéndole que me llevaran a ver cómo se quemaba el castillo. Al llegar a la plaza, mi papá se encontró con unos amigos, dejando a mi mamá sola, por lo que ella se enojó bastante. Y siendo las diez y media de la noche, ella se fue sola conmigo. Iba tan enojada que no le importó pasar sola por el lugar donde contaban que asustaban. A mí me llevaba en brazos como de nueve meses, y ella estando embarazada de más o menos de siete meses. Cuando pasó por ahí, vio a un señor sentado en la finca abandonada, con un sombrero grande que no le dejaba ver el rostro. Él le dijo, buenas noches, Rosita. Y ella pensó, este hijo de... Nada más que me diga una grosería y le reviento la boca. A lo que él le contesta, Rosy, no seas tan agresiva, yo solo te quiero ayudar. Y mi mamá volvió a pensar, ve a ayudar a tu madre. Y él le responde, Rosy, tan bonita y con esa boca tan grosera. Mi mamá se dio cuenta que adivinaba sus pensamientos y cerró los ojos. Le preguntó, ¿Qué es lo que quiere? Y él le respondió, Quiero cambiarte esa ollita de dinero por la criatura que traes ahí. Ella le contestó, Pues, ¿qué le viste precio en la frente o qué? Él le dice, No me refiero a la de brazos. Yo quiero la que traes dentro, en el vientre. Traes una niña. Deberías de cambiármela. De cualquier forma se te va a morir. Mi mamá ya le iba a contestar otra grosería, cuando volteó hacia abajo y vio como el hombre flotaba en el aire. Lo vio sin pies y cayó desmayada. Después de varias horas la encontraron tirada, gracias a que yo lloraba desconsolada. La llevaron a urgencias para ver cómo estaba ella y mi hermanita. Cuando la dieron de alta, le preguntaron que si qué había pasado. Y al contarles la acción, no le creían. Pero hubo un señor llamado Pedro, que se interesó bastante en el tema y preparó sus herramientas de encontrar tesoros para ir en busca de la ollita de dinero. Mi mamá le dijo a mi papá que ella no quería que él fuera, porque quien se le apareció se podría quedar con mi hermana. Pero al fin, él se fue. Pero lo raro era que solo cuando mi papá se acercaba al aparato, sonaba. Y cuando él se alejaba, dejaba de hacerlo. Incluso ya no sonaba cuando se arrimaban más personas. Duraron todo ese día, pero fue en vano. No sacaron nada. A los dos meses mi hermana nació y estaba muy enferma. Le detectaron leucemia. Y mi mamá soñó ese día con aquel siniestro hombre que le decía, ¿Ves? Se te va a morir tu hija. Mejor me la hayas dado y serás rica. Gracias a Dios no fue así. Mi hermana sobrevivió, aunque después pasó algo muy espeluznante. Pasó algo de tiempo y mi mamá regresó al pueblo. Se enteró de que el que sería padrino de mi hermana, se le murió su hijo cuando cruzaba hacia Estados Unidos. Su muerte fue horrible, ya que una llanta de su camioneta había tronado y se volcó. Cuando encontraron su cuerpo, estaba desfigurado. Pero lo raro era que la camioneta la habían comprado con un dinero que se encontraron en la finca donde mi mamá se le apareció aquel hombre sombrerudo. Y no solo eso. Se compraron ranchos, vacas, e hicieron una tienda y compraron una casa. Después de muchos años, se dieron cuenta que en esa finca se aparecía un hombre, un perro negro grande, una mujer muy hermosa. Y cuando alguien pasaba enojado, ella le hablaba. Sería el diablo que quería un alma a cambio del dinero.